Hidalgo Noticias MX presenta en México son pequeñas y medianas, son las que más empleos generan. Entonces, la economía familiar, popular es un eslabón. Segundo eslabón. Proyectos estratégicos impulsados por el gobierno, Tren Maya, el desarrollo del Istmo, el sector energético, aumentar la producción petrolera, mayor capacidad de refinación, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, son proyectos que estamos impulsando. Eso sería el segundo eslabón. Estamos avanzando en ese sentido. Les puedo comentar, ya empezó la refinería, ya empezamos a producir más petróleo en diez meses, ya se licitó la ingeniería básica para el Tren Maya, ya se creó el organismo que va a manejar todo lo que es el desarrollo del Istmo, ya incluso estamos licitando para ampliación de puertos en Salina Cruz, ya se está licitando para la construcción, reconstrucción de la vía del ferrocarril del Istmo, ya estamos consiguiendo la reserva territorial para los parques industriales, en fin, ya va caminando. Lo del aeropuerto de Santa Lucía, yo espero que pronto ya se liberen los impedimentos legales que se resuelva lo de los amparos para empezar a trabajar. Estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria, nada más en espera de que se diga no proceden los amparos y vámonos al día siguiente. Y eso de decir vámonos es literal, porque nos vamos a ir allá, a dar el banderazo a Santa Lucía. Bueno, segundo eslabón, tercero, apoyo a la economía del sector privado, es decir, lo que tiene como responsabilidad el sector privado, apoyar al sector privado y en ese apoyo destacar lo que es más importante para el interés nacional, porque pueden haber muchos proyectos para construir zonas residenciales y en eso pues es el mercado el que tiene que ocuparse. Pero si se trata de vivienda popular, ahí sí el Estado puede ayudar. Si se trata de sembrar maíz para la autosuficiencia, el Estado ayuda. Si se trata de fortalecer la industria manufacturera y la industria textil que genera empleos, el Estado ayuda. ¿Cómo ayuda? Entre otras cosas, pues con la banca de desarrollo, con créditos baratos para quienes tienen talleres y se dedican a la empresa o a la industria textil y lo mismo a la industria del calzado, esto va complementado con la infraestructura, estamos trabajando con el sector empresarial, hoy tenemos reunión, pasado mañana también para la elaboración de un plan conjunto y ahí se incluye esto que tú estás proponiendo, un programa integral para la industria nacional orientado a la autosuficiencia, no quiero decir a la sustitución de importaciones, pero sí a fortalecer el mercado interno. Y el cuarto eslabón que está funcionando muy bien es dar garantías para que siga llegando la inversión extranjera y siga creciendo el comercio exterior. Ese es nuestro plan.